Este pasaje del Evangelio de San Mateo del capítulo 5, por lo tanto, insertado dentro del gran discurso de Jesús en el Sarmón de la Montaña, donde anuncia la nueva vida en Cristo, es para nosotros un magnífico programa de vida cristiana, digamos, sobre todo para este tiempo de cuaresma. Creo que una de las más grandes tragedias que ha ocurrido en todo este último tiempo en la vida de la Iglesia, y ya me refiero a los últimos 50 o 60 años, es la preocupante, la gravísima pérdida de la conciencia del pecado en el mundo. Este haber perdido completamente el sentido del bien y del mal. No solo porque es gravísimo en sí mismo, sino porque es que supone, como consecuencia, que hay que reinterpretar el cristianismo, reinterpretar a Jesucristo, reinterpretar la Iglesia, reinterpretar el sacerdocio. Si nosotros no estamos en el mundo, y digo nosotros, los sacerdotes, pero todo el pueblo de Dios, para anunciar la vida nueva en Cristo, la vida de la gracia, apartar a la gente del camino que lleva la perdición, que es el camino del pecado, que es el camino de Satanás, y ahora hemos decidido que eso es completamente irrelevante, pues tendremos que buscarnos otro trabajo. Yo me acuerdo que cuando era seminarista, recuerdo con terror, me acuerdo que un recién ordenado me dio esas estampitas que te dan, ¿no?, como recordatorios de la ordenación, fulano de tal, se ordenó en tal día, en tal catedral, por el arzobispo Patatín. Y en la foto lo que tenía era la foto del Che Guevara. Pues no es ninguna tontería, es una persona que estaba reinterpretando la identidad sacerdotal como un mero liberador político, y el personaje de moda en aquel tiempo, entre otros, pues era el Che. Bueno, pues si hemos reducido al cristianismo, hemos reducido la misión de la Iglesia a una tarea meramente temporal de reorganización del orden temporal de las cosas, bueno, tenemos un serio problema, porque la palabra de Dios, el Evangelio, la fisionomía que nos dibuja la palabra de Dios, tanto en la Escritura como en la tradición, en la enseñanza del magisterio de la Iglesia, es muy, muy, muy diferente. Ahora, sin preocuparnos de aquel pobre infeliz que simplemente era víctima de su tiempo y de la formación que le dieron, lo importante es nosotros en el aquí y ahora. Yo, ¿qué idea tengo de la salvación? ¿Qué idea tengo de la misión de Jesucristo? ¿Qué idea tengo de la redención? ¿Qué idea tengo de la cruz? ¿Qué idea tengo del valor de la penitencia, del sacrificio, de la oración, de los sacramentos? Yo como sacerdote, parece una cosa tan obvia que da vergüenza decirlo, yo como sacerdote tengo claro que lo más importante, lo único verdaderamente importante que voy a hacer en esta vida es celebrar los sacramentos y predicar la palabra de Dios. Yo eso lo tengo claro. Yo estoy convencido de que pase lo que pase en mi vida, me nombren lo que me nombren, esté en un pueblecito, trabaje en un obispado, me hagan obispo, sea el papa de Roma, que ni el papa ni el cura que se ordenó ayer por la tarde van a hacer nada más importante que celebrar misa y sentarse en un confesionario. Todo el mundo está convencido de que si hoy se quiere confesar, puede ir tranquilamente a su parroquia y se va a encontrar un sacerdote sentado en un confesionario. O tiene que llamar a cuarenta puertas, ir a la sacristía, hablar con la sacristiana, que para lo que uno va a tardar a encontrar un cura para confesarse, pues uno igual se acaba confesando con la sacristiana. Y es verdaderamente preocupante lo poco que se oye hablar de esto, lo poco que se insiste en toda esta realidad. Y sin embargo es gravísimo, porque, y bien que lo decimos en nuestras canciones, no sé si le ponemos mucha atención, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Si este es el tiempo de la misericordia, quiere decir que el tiempo de la misericordia tiene fecha de caducidad, como los yogures, y que va a llegar un momento en que se va a acabar el tiempo de la misericordia. Y me veo cara a cara. Es lo que dice la palabra de Dios. Creo que la frase más importante de este pasaje evangélico es este. Si cuando vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda. Dice, arréglate mientras vas de camino, con el que te pone pleito. Arréglate enseguida, dice. No, eso de ya lo iré dejando, ya lo veremos. Mientras vais todavía de camino, no sea que te entregue al juez. Y ahí se terminó el tiempo de la misericordia. No nos tomamos la vida como con mucha alegría, con mucha soltura, como que Dios más que padre es abuelete y que a Dios todo le da igual porque ella comprende que somos humanos. Esta especie de caricatura de Dios que nos hemos hecho, que nada tiene que ver con el Jesús del Evangelio. Mira que continuamente queremos hacer que Jesús diga cosas que nunca ha dicho en el Evangelio. Sobre la política, la justicia social, sobre la revolución y todas las reinterpretaciones de la cristología que hemos hecho. Pero vamos, que del pecado habla, habla desde la primera página hasta la última del Evangelio. Porque vamos a ver, si no hay pecado y el pecado no importa, ¿para qué nos manda a bautizar? ¿Y para qué les da poder para perdonar los pecados? La gente no se escandaliza de que Jesús dé la vista a un ciego, excepto cuando lo hace en sábado. La gente se escandaliza porque Jesús le dice, tus pecados están perdonados. Y eso produce escándalo, porque es un acto divino. Yo, por ejemplo, ¿qué importancia le doy a los pecados capitales? Y a lo mejor, si esta mañana les diera a cada uno de vosotros un papel y un lápiz y te digo, escríbeme los pecados capitales, a lo mejor, ni siquiera nos lo sabemos de memoria. Yo soy consciente de que la gula es un pecado capital, la ira, la pereza, o sea, pecados que me llevan a la muerte y que no puedo comulgar. Bueno, pues, que todo es la soberbia. Todas estas cosas que damos, por supuesto, que nos parece que tenemos derecho a la pataleta y es gravísimo. Con lo cual, no avanzamos en la vida cristiana, seguimos practicando una cantidad de ritos, la parroquia está entretenida en mil actividades que son importantes, pero completamente secundarias y tienes a un montón de gente yendo a la oficina de Cáritas y tienes las iglesias vacías, los confesionarios vacíos y los curas diciendo misa de diario para cuatro gaticos. Y la misa entretenida, para que no sea aburrida. Como si nosotros fuéramos un showman y el presbiterio fuera un escenario. Cuando lo que tenemos entre manos es la salvación de las almas. A mí de las cosas que más desazón me produce son cosas como un programa de televisión que se llama Misioneros por el Mundo. Todavía estoy para escuchar a alguien que me diga a un misionero de esos que le entrevistan en la televisión yo he venido aquí a anunciar la salvación para que todas estas personas que van camino de la condenación encuentren el camino de la vida. Para ser testigo de Jesucristo. Para que recibiendo los sacramentos, escuchando la palabra de Dios se aparten del dominio de Satanás y se entreguen a Cristo Jesús. Pues no, el pozo, la guardería la carretera y los ves, pues eso, de trabajadores sociales rodeados de negritos a quienes nunca les han dicho que yo he venido aquí para que tu alma no se pierda. Bueno, pues luego no se extraña que no haya misioneros pero si de repente ha desaparecido la razón de ser de la misión ¿vosotros imagináis a San Francisco Javier dedicado a hacer carreteras? Bueno, pues San Francisco Javier era un hombre que no dormía por las noches por la preocupación de la salvación de las almas. Cuando hemos decidido que todo el mundo va al cielo o sea, si yo decido que todo el mundo está sano que cierren la facultad de medicina. Pues si de repente todo el mundo está salvado pues que cierren los seminarios porque estamos desempleados o que nos busquen otro trabajo no se hace eso con los que pierden el trabajo ya en unas oficinas de empleo donde te reciclan ¿no? para otras tareas Bueno, pues ya que hemos acabado con el problema de la salvación por decreto ley ahora resulta que tendremos que reinventar el sacerdocio reinventar la vida religiosa y esto es igual de grave para las monjas esto es igual de grave para las religiosas Cualquier religiosa dedicada a la vida activa en general tiene frente a sí a miles de personas más que cualquier sacerdote Cojan una religiosa dedicada a la educación ¿Cuántos sacerdotes tienen? 1500 alumnos todos los días no un domingo 45 minutos todos los días durante 6 horas en un colegio Vamos, de una religiosa tiene muchísima más peligresía si se puede llamar así a su labor apostólica que un sacerdote creo que eso no tiene discusión la gente que pasa por un dispensario la gente pues las actividades tradicionales a las que se dedican las religiosas que son una maravilla tienes a la gente ahí la tienes para evangelizarla y te ha pasado un día completo que no has salido de los pasillos de ese colegio y todavía no has pronunciado la palabra Jesucristo no has llevado a nadie a la capilla no has animado a nadie a confesarte ¿Cuántas veces nos habremos encontrado con curas y monjas que nunca nos han dicho una sola palabra sobre la confesión? Bueno, me parece gravísimo o sea, que damos por supuesto que todo el mundo vive en gracia de Dios damos por supuesto que todos somos la prolongación de la inmaculada concepción bueno, pues es que me parece pavoroso como debe ser para cualquier sacerdote pensar la cantidad de comuniones de sagradas formas de hostias que está dando en la fila de la comunión que son auténticos sacrilegios ya el grado de culpabilidad no le toca ni al cura ni al penitencio ni a nadie juzgarlo porque eso lo juzga solo Dios pero que objetivamente esto es escandaloso bueno, pues yo soy consciente de esto como padres de familia a mí lo que más me preocupa es que mis hijos vayan a misa que mis hijos vayan que vivan en gracia de Dios yo creo que en estos momentos el mayor orgullo que puede sentir un padre de familia es tener conciencia moral de que tus hijos de que tu marido de que tu mujer viven en gracia de Dios porque esta es la tarea de la que seguro Dios te va a pedir cuentas como padre o madre de familia que te crees que cuando te mueras te va a decir y tu hija fue a clases de ballet aprendió la carrera de piano ¿cuántos idiomas habla tu hijo? podéis imaginar y a Dios eso no le da ni frío ni calor pero anda que no ponen los padres en peño y vas a ir el verano a aprender inglés en no sé dónde y después vas a ir a montar a caballo no sé qué y luego vas a ir al otro sitio para no sé cuántos y todo ese empeño se pone para que los hijos vivan en la gracia de Dios para que sean amigos de Jesucristo y luego nosotros pensamos que mi papá bueno es que mi padre ha sido lo mejor de verdad espérate déjame que te interrogues sobre tu papá yo no estoy aquí para juzgar el papá de nadie o sea cuánto empeño puso tu padre puso tu madre para que tú vivieras en gracia de Dios no me digas que han sido tan buenos padres hay una frase que de esas frases que ya me habéis los que me habéis conocido de las que no puedo oír o sea no me las digáis por favor es como el amor de una madre no hay nada es la cosa más mentira que he oído en mi vida dime que como el amor de una verdadera madre cristiana no hay otra cosa eso puede como una madre cristiana no ponérselo galones yo creo que debimos de pararnos a pensar mientras vais de camino sabéis una cosa cada mañana que nos juntamos aquí en esta capilla los que estamos aquí para celebrar esta santa misa cada vez mientras vais de camino se va haciendo cada vez más corto porque estamos cada vez más cerca del final en este avión que se estrella esta semana que es la semana pasada en esta semana muere un sacerdote y una religiosa de 30 años además de todos los demás cristianos que hayan podido morir lo importante no es la tragedia de si murieron o no murieron si te mueres a una edad o te mueres a otra al final va a dar igual la cosa no es que murieron 157 pasajeros no digo que no es una tragedia la verdadera tragedia es como murieron murieron siendo amigos de jesucristo murieron en la amistad con el señor murieron reconciliados con él como a mi no me quita el sueño yo mis hermanos y tanta gente que conozco yo no me puedo ir a la cama hasta que un hijo mío no vuelve de no se donde oye y a ti te quita el sueño que tu hijo viva en pecado mortal o eso lo duermes a pierna suelta porque a ver si nos importa mucho más la vida del cuerpo que la vida del alma pues tenemos bastante que reflexionar primero los sacerdotes yo tengo claro de por qué soy sacerdote yo tengo claro que cuando mi camino se termine a mi me van a pedir estrecha cuenta del alma de la gente que a mi me han confiado de la salvación o de la condenación de una persona que si yo me senté en un confesionario o no me senté en un confesionario aunque no viniera nadie pero yo estaba ahí como el padre no sentía que perdía el tiempo sentado a la puerta de la casa esperando al hijo pródigo porque este hijo mío estaba perdido y lo esperaba todos los días en un confesionario el padre del hijo pródigo el padre que es mi padre me está esperando todos los días en un confesionario este es un tiempo de reconciliación hay otra idea que es importantísima que yo os invito a pensar muchísimo fijaros que aquí todo es la reconciliación con los hermanos yo estoy seguro de que estoy en paz con todo el mundo o como yo siento que tenía razón me permito todos los odios todos los rencores todas las palabras obscenas todos los juicios toda esa basura que sale por la boca de los cristianos arréglate mientras vas de camino no presentes tu ofrenda así no se entra en el reino no te está preguntando si le quieres mucho a jesúsito en la adoración al santísimo que eso es comodísimo porque el pobre no dice nada o lo dice en voz muy bajita no si el problema no es dios el problema son los hermanos pues si por ejemplo de esta cuaresma sale el deseo firme de yo no puedo terminar esta cuaresma sin estar reconciliado con todo el mundo sin estar reconciliado significa que yo no puedo seguir viviendo sin haber hecho la paz con todo el mundo luego las circunstancias de cada caso ya son individuales pero que de mi parte soy una persona reconciliada con todos y ya por último pues no digamos ya los sacerdotes y religiosas y obispos pero todos los cristianos todos los bautizados como dice San Pablo somos embajadores de Cristo es decir somos signos instrumentos colaboradores en la obra de la reconciliación si todos estamos aquí es porque alguien nos ha traído de la mano nadie se encuentra con Cristo así de pataplum no siempre hay alguien que colabora con Cristo y me trae al Señor os imagináis la alegría el orgullo el honor que es para cualquiera de nosotros el orgullo que es pensar que alguien hoy vive en gracia de Dios gracias a ti alguien ha ido a un retiro alguien se ha confesado alguien comulga alguien viene a misa que tú pero si yo no digo nada no es que lleve a ninguna persona para el camino de la perdición os imagináis que a un pasajero en un avión le da un infarto de miocardio y preguntan por la megafonía angustiadísimos hay algún médico entre los pasajeros y yo soy médico y me quedo callado yo no tengo culpa yo no le he hecho nada activamente a ese paciente simplemente que no le he ayudado arréglate con tu hermano mientras vas de camino Dios es el Dios que se hace el encontradizo desde Adán y Eva hasta el último versículo del Apocalipsis Dios que continuamente sale al encuentro del hombre que lo busca y lo busca y lo busca y lo busca como el pastor a la oveja perdida hay mucha gente perdida en el mundo podemos ser los primeros nosotros yo que voy a hacer para colaborar con Jesucristo en la obra de la salvación del mundo a mi me van a pedir cuentas Caín Caín donde está tu hermano y que palabras tan terribles le dice Caín a Dios acaso soy yo el guardián de mi hermano pues si que lo eres mira que bonito mira que casualidad eres el guardián de tu hermano eres responsable de su sangre que el Señor nos conceda primero darnos cuenta que el camino se acaba que no sabemos cuanto camino queda y a veces podemos dejar para demasiado tarde cuando se nos ha acabado el tiempo aquello que podemos hacer hoy que el Señor nos conceda la gracia de pensar en nombres concretos de personas con las que yo necesito reconciliarme que el Señor me conceda pensar en personas que necesitan reconciliarse con Dios y con otras personas que seamos instrumentos de reconciliación colaboradores con Jesucristo en la obra de la salvación gracias por ver el video Gracias por ver el video.